Buenas noches mi gente Porque no es quien te quiera y yo lo acepto Tenemos que guardar este secreto Tenemos que vivir, no conocernos Tenemos que ocultar que nos queremos Si te preguntan quien soy Inventa cualquier cosa Yo también diré lo mismo Aunque te quito la ropa Si te preguntan quien soy Yo también diré lo mismo Aunque te quito la ropa Porque será que amarnos a escondidas Acelera el corazón Y hace fuerte esta pasión Porque será que amarnos Acelera el corazón Y hace fuerte esta pasión Por ti ¿Y dónde están las mujeres solteritas de esa noche? Muchísimas gracias a nuestros amigos de Tienda Sara Esta pasión cada vez es más fuerte Tenemos que curarnos de la gente A solas parecemos dos dementes Nos estamos devorando lentamente Si te preguntan quien soy Si te preguntan quien soy Inventa cualquier cosa Yo también diré lo mismo Aunque te quito la ropa Si te preguntan ustedes Si te preguntan quien soy Acelera el corazón Acelera el corazón Y hace fuerte esta pasión Por ti Oye a nuestros medifanáticos Porque será que amarnos a escondidas Acelera el corazón Acelera el corazón Y hace fuerte esta pasión ¿Qué entran ustedes? Porque será que amarnos a escondidas Acelera el corazón Y hace fuerte esta pasión Goza la cumbia Muchísimas gracias Buenas noches mi gente